Música 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 A ver si se le canta con nosotros Música 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 Y si suena de esta manera Música Hasta la cancer que a parar Música Música me pusieron un pato en la ciudad de Guanabar, me fueron a borrar y me muevo en la transacción, cuando me haría mi propio no sé qué es lo que pasa, no sé qué es lo que pasa recuerdo en la ciudad a mi casa al carabos de Michoacán, porque yo con la leche apagaba y me puse a los billetes a mi alma más no sé si va a caer en lugar, no le más a mi relación la regresa me mando a dar, en cuatro años cuesta mirar ya no me quiero ni acordar, y que trajo que estoy falla mi gente se ha quedado con mi gente en mi cama con mi puesto a mi desastar vengo al inflazo de mi calma, cuando no nos cantarás llegando a miramar un par de la cabeza, en el que brinco con la amigaza de verdad el cuerpo de los bebés a mi casa, en el que brinco con la amigaza de mi calma el gorrito se quitará, al grato vamos a ganar y ojalá no me amabas, aquí llegando a miramar el show se quiso calentar, se vuelve a la humanidad en el que brinco con la amigaza de mi calma, en el que brinco con la amigaza de mi calma el sarco bien firme aquí está, trae la señal en su cara aquí no vamos a esperar, cuando se voy a calentar y hoy estoy en la ciudad, yo llego hoy pa' mi chaval regreso más fuerte, si hay dinero más fácil, por la puerta no veo que ganar regreso más fuerte, si hay dinero más fácil, y ahora...